A la puta madre Putas, putas Va a llegar un momento en el que ustedes van a ser como unas cucarachas para mi hijos de su perra madre A la, tres tiros y no le di wey Vientos, ya no tengo munición de esta mierda A ver, lo que voy a hacer es que voy a cambiar esta escopeta porque no me sirve de mucho Vamos a ver A ver, perfecto, ok Tengo equipada la escopeta Vamos a ver cuál está mejor, cuál tiene más daño Esta tiene más daño Pero es que esta es la que dispara lentísimo Además tiene nada más dos tiros No, pues es que no hay nada más poderoso Mierda Ya se voy a agarrar la pistola A ver una pistola 31 de daño 48, 35, 51 26, 30, 46 Vamos a agarrar esta pistola que tiene 51 de daño Aquí está Muy bien Vamos a ver qué tal nos va con esta pistolita Ahí viene ese verga Tiene la vida entera wey Vete a la verga Vete a la verga puto Ay, no mames No, 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 no No me salgas Ah, bueno Ah, bueno Y me largo de aquí Me largo de aquí Puta madre, wey Ya iba a empezar a mentar madre Yo dije No, chingues Otra vez Muere, maldito Muere Muere, gusano Muere Tú también Gordinflon A la madre Ve cuánta vida tengo No me chinguen A ver qué me dejó este cabrón Se supone que este es un mejorador de granada Perfecto Pero estoy lleno y no la puedo agarrar Wow, esta escopeta se ve potente A ver Vamos a botar una que otra cosilla por aquí Por ejemplo, esta pistola Que se vaya a la mierda También vamos a soltar Algo barato Barato, barato Esta pistola Ahí está Ahora sí Agarramos Escopeta Mejorador de granada Vamos a cambiar esta pistolita por la escopeta A ver A ver La escopeta que acabo de ponerme Perfecto Ah, es hasta el nivel 9 Fuck you Y el mejorador que acabo de comprar El mejorador de granada Lo que acabo de encontrarme botado También hasta el nivel 9 Y apenas soy 8 Bueno Ahí pedo Ya estoy preparado para el futuro Como quien dice ¿Qué pedos? ¿Quién está gritando ya? Se verá que está allá arriba Vida, 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 vida A huevos Más vida, más vida, más vida A huevos Perfecto Y todo por completar una estúpida misión secundaria Qué poca madre Neta Se van a ir muchísimo a comer mierda para la próxima Solamente voy a completar misiones primarias Nada más Ya las secundarias veré si después las paso Pero por ahorita pura primaria Wow, ¿qué encontré aquí? Un arma, nada Que se vaya a la mierda Ok, dice que es para acá Para acá no Ahí tengo que pasar otro Ah, la verga Tengo que seguir viajando Coño Esto de viajar Definitivamente Cada vez me estoy alejando más De la misión principal De la misión que estaba haciendo Antes de tomar esta estúpida misión ¿Qué pedos es esto? Capacidad Capacidad Ay, wey Un mejor escudo Oh my god A ver Órale Vamos a tirar algo por acá Algo barato Barato A ver esta que cuesta 36 Ok Vamos a agarrar esta Me lo voy a equipar Y me lo voy a equipar Lógicamente Escudo Perfecto Comparándolo con el que traigo ahorita Está mucho mejor en todos los aspectos Muy bien Ahora sí Thank you so much Otro escudo Este no está tan bueno Otro escudo No mames Este tampoco está bueno Muy bien Ah, acá me falta Perfecto A ver, acá hay otro cofre Dinerito 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 Dale, jueventúna granada Esos hijos de puta madre Ay, enza la verga Hum Explota Huevos No mames No los mató ¿De qué está hecha esa granada? Me vienen a cagarme el huevo Esos vatos Muérete, muérete Huevos Muere, maldito Muere, muere Huevos Pues ven A por mí Muere, gusano Muere Tu, ru, ru, ru Tu, 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 tu Aguarte pitache Nadie es la bolsita Hay, cabrón, 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 cabrón Fuck you Mamen Maldito sádico Te hablo de sadismo si yo también la 21 listo muerto ya los muertos perfecto hijo de puta lo va a matar con la pistolita nada más débil es débil ay huevos en la cabeza se mueve se mueren rapidísimo el problema es que cuesta trabajo a darles en la cabeza el way king madre me disparó con un escopeto qué pedo corre pues marica corre vete a la mierda vayanse todos a comer muchísima mierda jajaja estaré pendejo para quedarme ahí ya tuve la mala experiencia de hacer eso una vez pero maldito muere 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 cabrón 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 mames no mames me quedé acorralado wey fantástico te felicito eres un experto a huevos huevos a huevos a huevos que me dio que me dio dice sirve para comprar a huevos tenemos otro pero no sé qué para comprar nuevas mejoras ya sea en capacidad de balas o en capacidad para llevar más armas cosas así mejor una mejora para correr más rápido o para no sé una mejora para quitar más vida o para recargar más rápido hay cabrón por ser la escoria que queda viva te voy a matar con el apito lita pendejo no mames y no se mató o sea prácticamente el solito se estaba suicidando wey no mames por estar de pendejo me va a matar wey ay no mames por estar con mis mamadas wey no 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 se la prolongó no 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 es una estupidez no me chingues no me chingues wey no me chingues cómo va a ser posible que ese cabrón aguantará más de lo que aguanto yo se supone que yo soy el protagonista se supone que el protagonista siempre aguanta más y pedo cabrones qué pedo escudo no pues ya tengo un buen escudo aunque éste tiene más pero recarga más lento lo que necesito es munición con los negocios y toda la escopeta ya estoy todo el máximo granadas muy bien ya había pasado por aquí y ni cuenta me había dado de esa madre pero bueno vamos a cambiar esa pistola por la escopeta está huevos ahorita le voy a abrir el ojete ese hijo de puta y lo voy a hacer llorar voy a hacer repetir mi nombre 15 veces al hijo de su puta madre tan grande que le voy a abrir la boca al hijo de la verga no seas un marica no seas un marica no eres de perra ya me va a matar otra vez estás pendejo que se asome tu puta madre porque yo no ahora sí cabrón muérete perro muérete maldito de acuerdo equipo de patanes la puta una chica muy mona con tatuajes azules y poderes místicos una sirena en concreto una llamada a Lilith los informes oficiales dicen que murió en New Haven pero estoy convencido de que está escondida cerca de Santuari si os enteráis de algo decídmelo y os pagaré suficiente dinero para construir una mansión hecha de otras mansiones más pequeñas corto muy bien muy bien a ver algún otro cofre por acá no muere maldito muere muere no mames yo me largo de aquí váyanse a la mierda puta madre este verga va a explotar muérete puto a huevos huevos a huevos sufran las consecuencias de sus actos a este cabrón lo voy a la verga que madre explotó quien sabe muere este puto qué cosa dejó caer a ver una metralleta a ver primero vamos a matar a este güey y ahorita checos si me sirve o no este verga tiene una granada en la mano vayente a la mierda adiós adiós